Así que, bueno Marino, pasando a otro tema. Ok, ¿qué más tenemos hermano? Cuéntame. Romeo Santos. Ay, Romeo Santos que ha estado en la boca de todo el mundo. Lo han desbaratado. ¿Cómo va a ser? Lo han criticado. Lo han crucificado. Ay Dios mío. Lo han abatido el pobre, emocionalmente. Pero tú viste, sacó un video ahora ahí hablando. Otro video defendiéndose. Defendiéndose. Entonces yo pregunto, ¿para qué? Porque lo que vas a hacer es a hundirte más. Claro, claro. Porque lo mismo le pasó en el primero. ¿Qué es lo que quiso hacer en el primero? Caer bien. Claro. Caer tan bien, caer tan bien, caer tan bien. Que termina cayendo mal. Wow. Mal. Sí, no, yo me imagino. Porque la gente ve eso. Sí. El problema no es si él es del Bronx o no. Porque él lo ha dicho muchísimas veces. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál tú crees que es el problema? I am from the Bronx. Ok. My mother is Puerto Rican. And my dad is Dominican. It's Dominican. Ok. ¿Cuál es el problema? Pero da a meter este punto. Recuérdate que él dijo que supuestamente, él dijo eso porque esa emisora Breakfast Club anglosajona no sabía de él. No, no. Y él tiene un punto a su favor ahí. Que no sabe mucho de él. Pero él dijo que no quería suena repetitivo. Y entonces él tiene que decir, empezar de nuevo a decir lo mismo. Pero eso está bien. Pero se vio como así, como, espérate. Pero ven acá, tú ha leído la Biblia. ¿Tú sabes quién es Pilato? Nos cuenta. ¿Quién es Pilato? Ay, que se lavo la mano. Cuando él le preguntaron, él no lo dijo bien, pero las expresiones fueron así, como que, me la, me la, sí, pero que. Sí, pero yo soy, tú sabes, yo soy de mitad, yo no tengo que ver con esa vaina. Y eso se vio en el video. Claro. Y esto se vio, no, pero estaba aquí ya, porque hizo ese video el día del padre, ayer fue el domingo, ¿verdad? Ayer hizo otro video. Oye, para Romeo está hablando cosas y está fuerte. Tiene que estar fuerte. No, que le cayó medio mundo arriba. No, que esos comentarios están quedan. Sí, le cayó medio mundo arriba y él tuvo que defenderse. Claro. Para tratar de arreglar las cosas, porque realmente. Claro. Él no lo dijo completo, pero Pilato quería quedar bien con todo el mundo. Con todo el mundo. Con el inocente, con los romanos, con los judíos. Es como yo digo, nosotros estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, uno como persona, uno sabe que a uno le cae bien, uno le cae bien a cierto tipo de personas y a cierto tipo de personas no le cae mal. Exacto. Tú no puedes caerle bien a todo el mundo. Y ese es el error que cometen muchos artistas. No podemos hacer un podcast para agradar a todo el mundo, porque la gente va a ver que lo que somos Dodi para todos. Sí, ajá. Entonces, pero la gente no va a ver como su ídolo. Es que, guau, qué bien. Van a seguir nuestro contenido, lo que sea. Hay gente, artistas, que tienen un marketing. No, es terrible. Porque Romeo, alguna gente le cae mal. Pero yo he hecho eso la culpa a Instagram, porque la gente tiene ya un contacto tan... Porque antes, vamos a poner un Luis Miguel, un Juan Graviel. Ellos tenían contacto, pero era en los conciertos. Ya, ya. Y tal vez escuchaban, wey, wey, wey. Pero aquí tú entras en Instagram y tú ves un tipo de comentario que tú lo que quieres es ajorcarte la vida. Es morir de lo que tú quieres. Tú sabes que, por ejemplo, hay personas que caen mal. Romeo no siempre caía bien. No. Hay gente que no le gusta. Hay gente que dice que Romeo tiene la voz de Chivo cuando lo están desgarellando. Sí, no, y cuando va a hablar, dice que, escúzame, República Dominicana. Sí, medio, medio mariconeado, algunos dicen. Sí, sí. Entonces hay gente que, inevitablemente, él no le cae bien. Claro. Ahora bien, el papá mío no quiere saber de Romeo. Mi papá lo odiaba. También. Entonces hay gente que no quieren saber de él. Claro. Acéptelo. Claro. Y de su punto de vista libre. Ya. Natural. No, pero que ya yo veo que la gente ofende. Se ponen a par y hacen. Y es que buscar esto. I'm from the Bronx. Pero no quiere que lo involucren con la violencia y con la vaina. Claro. Y quedó atrás. No, y ya tuvemos no se lo ha comido vivo, mani. Yo me imagino esa vaina. Oye, le ha tirado durísimo, papá. Guau, guau. Durísimo. Pero nada, Romeo, que lo coja ahí. Sí, él sabe que él es el ídolo de la bachata. Pero yo creo que ya Romeo también. ¿Tú crees que tiene que entregarle al Torcha o le quedan par de años bacanos? ¿Qué tú piensas sobre eso? Mira, primero que Romeo es un gran artista que puede sorprender. No, claro. Pero las cosas. Están cambiando. Están cambiando. Sí. Están cambiando. Y él no se ha sabido adaptar bien. Sabes que el álbum pasado no fue muy exitoso. No, ese álbum. Y ahora tuvo que grabar con todos los dominicanos. Para poder tener un poco de sonido, como dicen. Sí, él estaba batido. ¿Y tú crees que vaya a llenar ese MetLife Stereo? ¿Qué estás diciendo? Él puede llenarlo porque tiene una base de publicidad muy buena. Bueno, pero el Pachá dijo que Romeo es uno de los tipos más sabichosos para llenar el concierto. Porque ellos dan toda la taquilla de atrás, ellos la dan primero. Ellos la dan. Aparte de que dan la boleta, ellos invierten muchísimo en publicidad. Ah, no, eso es... ¿Sabes que a la gente lo que le gusta es el bulto? Ah, claro. No, ahorita ya sale que estás soldado y no estás soldado nada. Y no estás soldado nada. Y estás soldado, MetLife, by Romeo Santos. Estás soldado, entonces, cuando tú... Mira de gente vendiendo este baile. Sí. ¿Tú me entiendes? Y tú vendes y quemaste que la gente está vendiendo. Todavía está vendiendo. Ay, no, que te voy a conseguir una. No. No, está fuerte. Está fuerte eso. Ese negocio no funciona siempre así. Ya, no, claro. Eso de que llenara el Yankee Stadium... Estadion. 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 Sí. Por dos días consecutivos. No, él ha hecho sus cosas. No, eso fue grandioso que lo llenó un día. Él ha hecho sus cosas. Porque él lo llenó un día. Claro, claro. Cuando ellos empezaron a ver la estadística... Claro. ...de que ese se iba a llenar... Sí. ...de una vez empezaron a abrir el otro. No, claro. No, pero te vamos a decir, ¿a qué decir la vez? A Romeo tiene una fanaticada grande. Vamos a admitirlo. Grande, pero no es fácil llenar dos días consecutivos. ¿Y tú sabes qué es lo que yo creo que le está faltando a él? Es como esa dinámica. Emma, yo le propongo a Romeo Santos en vivo en este programa. ¡Atención, Romeo Santos! ¡Atención, Romeo Santos! Si tú no quieres que Lenny ni Max se hagan ni hasta el mismo Henry, pero contrátalo como músico porque tus canciones se están sintiendo muy monótonas. El mismo arreglo. Estamos hablando ya de un ámbito más musical. No se siente esa química. Si tú escuchas la canción de ellos, la canción que ellos sacan de Grupo Aventura, esa canción está durísima. Esa canción está durísima. Pero ¿por qué por la dinámica que ellos tienen? Pero tú sabes que es Romeo... Lenny, tú sientes que es Lenny que está tocando la guitarra. En las otras canciones tú no sabes quién es. Entonces eso es lo que le está faltando, Romeo. Eso es lo que yo... Yo les recomiendo, les exhorto a él que él contrate como músico a su ex compañero y le dé de comer. Atención, Romeo. Atención a lo que dicen aquí. Él tiene que volver a contratar a esos músicos. Ojalá él no le dé crédito, pero que lo contrate porque lo necesita. La bachata, Romeo, la ha hecho demasiado cara. Sí. No hay nadie que pueda pagar lo que cuesta una producción de bachata. No, eso es increíble, hermano. Ni la promoción, ni nada, porque Romeo llegó a pagar a todo el mundo. Y no grabó con los bachateros al principio, con dos o tres. Sí, pero eso también tiene cada quien o sea su vaina. También los bachateros tenían mucho su ego también. Tú lo sabes. O sea, es que la música hoy está muy rápida. Sí. No, no es que está rápida, porque hay mucho material. Sí, hay mucho material. Y aparte que hay mucho material, hay mucha forma automática ya electrónica. Y yo creo que la gente está más ocupada. Ahora la gente está... Tú me entiendes. Antes uno pone que esto hacía cuando eras joven. Tú no puedes internar un grupo nuevo, casi un año, a trabajar una producción de bachata, ensayar y todo, grabar, si no hay comida de una vez. Ah, también, eso es verdad. Entonces, ningún empresario ya se quiere arriesgar un año de producción de la bachata, tantos meses de promoción después, imagen y todo, y después que no sea un éxito la cosa. No, pero también ahí va el tipo de personas, el ajo que tengas, porque hay personas que son súper talentosas y si no tienen ese público, nadie va a invertir en ellos. Ya, eso sí. Porque tú, uno, un ejemplo, Cardi B. Mira, Cardi B, ella invirtieron porque ella tenía un par de seguidores bacanos. No, y que ella... Y hay gente que es rapera que son más duras que ella todavía. Y había un vacío también de ese tipo de música. Ya, faltaba una rapera así. Sí, una rapera. En Nicki Minaj estaba, pero Cardi B... Pero usted sabe que cayeron, incluso la de Pops, la que llenaban ese vacío, medias de putitas. Sí, sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿En qué término tú te refieres? Me refiero a que siempre están con... Tú dices que hay una guerra. Oh, my God. Ahora se me fue los nombres de las que cantan... ¿Quién? De las que cantan Pops, de la Blanquita, Pops. Oh, Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. La que canta... Tadualipa ahora. Roar. ¿Cómo es? Katy Perry. Katy Perry. ¿Qué hacen falta esas estrellas? Hannah Montana. Miley Cyrus. Miley Cyrus. O sea, esas estrellas tuvieron un momento apagada. Oh, entonces ya se coló. Nicki Minaj no tenía fuerza. Rihanna estaba por otro lado, con sus millones y todo. No, es mujer rica. Y casi no tenía presencia en ninguna parte. Claro. Entonces llegó Cardi B y metió su potencial. Su potencial ahí. Su buena barrial del Bronx. Metió el Bronx ahí y lo logró. No, pero recuerda que él tiene una fuerte asesoría con esa gente de Migos y esa gente. Duro, 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 duro. Entonces Romeo Santos tiene que saber que ese personaje que él hacía, el hombre que le coge la mujer. El king. El king. Ya, ya, no sé. Ya está quemado. Ya está un poquito... Con Bad Bunny la cosa se ha rivalizado más y él tiene que bajarle un poco al king. Claro. No, pero Bad Bunny es que pisotea a todo el mundo, loco. Él agarra a tu mujer y te la vuelve un ocho. Exactamente. Un ocho y te la vuelve. Entonces ya yo creo que Romeo... Sí, Romeo tiene que ya... Pero Romeo es muy bueno, ¿sabes? No, pero yo le exhorto a él que él haga eso. Yo como visionario, que si tú ves, porque yo me gusta leer los comentarios, lo que dice la gente, wow, qué bien, se ve Lenny y él. La gente le gusta esa dinámica. La gente quiere volver a ver Aventura. No, que Aventura fue un éxito. Pues claro. Total, todo el tiempo. Pero esa gente hubieran en el día de hoy todavía junto y todo hubieran... Es más, si Romeo tuvo eso, ellos hubieran tenido más éxito todavía. Éxito, exactamente. Para que lo sepa. Pero siempre hay uno, como dice, que la daña a todas. Exactamente. Y en ese caso fue un familiar, como siempre.